Feliz Navidad, próspero año, felicidad. ¿Qué tal afición? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Puzela Play. Hoy tenemos a Óscar Plano y a Sergio Scudero, ¿nerviosos o no? Un poco. Bueno, ya sabéis a lo que venís, tiene los cascos Óscar, como os gusta tanto el Whisper Challenge, pues vamos a por otro. Os lo explico rápido también para quien no conozca este reto. Os iremos poniendo los auriculares cada vez a uno con la música a tope. Y el que no tenga los auriculares le tiene que susurrar al otro una palabra, una frase o algo y el otro la tiene que adivinar. ¿Quién quiere empezar? Yo soy yo, venga. Pero mira cómo beben los peces en el río. Can you repeat? Pero mírame. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben los peces en el río. Vale, primera. No escuchan, ¿no? ¿Me escuchas? Sergio, Sergio, Sergio. ¿Has visto como si me escuchas? A ver, a ver. Para que no me vea los labios. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Empate a uno. Oye, has hablado bajísimo. Se lo has puesto muy complicado, ¿eh? Ande, ande, ande la Mari Morena. Ande, ande, ande que la noche es buena. No lo hace. Ande, ande, ande la Mari Morena, ¿no? Ande, ande, ande que la noche es buena, ¿no? Joder, no le están fallando ninguna, ¿eh? No le están fallando ninguna, ¿eh? Noche de paz, noche de amor. Venga. Venga. ¡Venga! Noche de paz, noche de amor. Ande, 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 ande. Ta, ta, ta. ¿Se lo hace o no? No, no, no. Noche de Dios, noche de amor, algo así. ¿Cómo va a ser esa, por Dios? Lo que has dicho, pues… Es que no me la sé. Pues ponte otra vez los cascos, chaval. Última oportunidad. Venga. Noche de paz, noche de amor. Noche de amor. Ahí está. 2-2, empate. Quedan dos, chicos. No me he acordado. Quedan dos. Uno a cada uno y habéis acertado todas. Campana sobre campana y sobre campana una. ¿Te rindes? Qué mal lo haces. Campana sobre campana… Sobre campana una… Campana una… Asómate a la ventana… ¿Es esa? Es que estaba diciendo al principio. Campana sobre campana… Ah, claro. Sobre campana una. Claro, muy bien. He asimilado. Pues de momento, tres puntos para Óscar. Sergio, ahora solo puedes empatar. Queda solo una, ¿vale? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Si ya te animas ya con la segunda en inglés, lo que tú quieras. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Amélicos y una mejor Christmas… Se animó. Tengo ni idea. ¿Cómo que no? No, no. Atentos. Abre los ojos, que yo los tengo muy abiertos, pero tú hay que abrirlos más. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Navidad. Amélicos y una mejor… Feliz Navidad. Ahí está. Próspero año y felicidad, que era. Claro. Oye, chicos, muy bien. Habéis acertado todas. Estamos muy bien. Creo que es la primera vez que aciertan todos los jugadores. Todas. O sea, han sido tres aciertos por parte de Óscar, tres aciertos por parte de Sergio… ¿Nos llevamos algo o qué? Eh… Bueno… ¿Lleváis eso? Llevo esto. Antes de que os vayáis, ¿queréis nominar a algunos compañeros para que vengan también a este Whisper Challenge? Eh… sí. Bueno, nominamos. Yo voy a nominar a Sergio Guardiola. Y yo voy a nominar a Roque Mesa. Venga. Con esa nominación, afición, despedimos este vídeo. Ya sabéis, como siempre, dadle a like, suscribiros. Y, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar, chicos. ¡Chao, chau, chao! ¡Chao!